He intentado escribir lo que siento en una hoja y quemarla, pero no sirve de nada, como muchos dicen, y por eso hoy he vuelto a escribir. Nunca habéis sentido esa sensación de vacío y soledad, yo me he sentido así infinitas de veces. Ahora, encerrado en la habitación y apoyado en la puerta, mientras un par de lágrimas salen, me doy cuenta de lo solo que estoy. Y me quedo pensando en qué pasará mañana, en escribir miles de anécdotas y momentos únicos, el amor que brindamos es el que quisiéramos recibir, pero no es así, las personas que siempre somos buenas terminamos siendo lastimadas. Es difícil, es muy difícil volver a reconstruir el corazón, sin pensar qué pasará mañana. He intentado escribir lo que siento en una hoja y quemarla.